La palabra navidad se deriva del latín natividad que significa nacimiento. Es la fiesta más importante del cristianismo en la que se celebra el nacimiento de Jesucristo en Belén. Estas fiestas, según defiende William J. Twy, ya se celebraban desde el siglo III, aún antes de que los romanos conmemoraran la fiesta del Sol Invencible o Sol Invictus. Según otros autores, la evocación de estas festividades el 25 de diciembre se debe a la antigua celebración del Dios del Sol en el solsticio de invierno. Durante la reforma protestante, la celebración del nacimiento de Jesucristo fue prohibida por algunas iglesias protestantes, llamándola Trampapapistas y hasta Garra de la Bestia. Y en 1647 fue prohibida en su totalidad. Y no fue hasta 1660, 13 años después, cuando se le puso fin a su prohibición. Aún en la actualidad, algunas religiones no asimilan estas fiestas. Los testigos de Jehová consideran que la Navidad es una fiesta pagana y que estas no aparecen prescritas en la Biblia. En cambio, para los católicos, la Navidad, más que un día, es una temporada de fiesta, que inicia los cuatro primeros domingos de esta, con misas importantes antes del 25 de diciembre, día del nacimiento. El 25 de diciembre celebramos el nacimiento del niño Dios, el niño Jesús, de Jesucristo nuestro Redentor. Es decir, el día en que Dios se hizo visible por medio de su Hijo ante todos los hombres. Entonces es un tiempo en el cual hay alegría, es cierto, hay gozo, pero alegría y gozo sano, sobre todo en el Señor. Es bueno que las familias y grupos se junten, compartan, celebren, pero con comedimiento. Es decir, sin necesidad de derroche, sin necesidad también de llegar a extremos. Sino la alegría propia de los seres humanos y de manera muy especial, la alegría cristiana, porque es la llegada del niño Dios. Sin lugar a dudas, todos los países del mundo tienen una forma diferente y característica de celebrar la Navidad. En la República Dominicana, la temporada navideña comienza a sentirse a finales de octubre, cuando llegan las primeras brisas frías del otoño. Y desde ahí, se empiezan a escuchar las canciones que identifican esta estación. También así, inician las decoraciones, las fiebres del arbolito, los que montan los tarantinos, los que venden ángeles y figuras de charamicos. También, las expectativas de la regalía pascual, los angelitos, el puerco asado, la cena del 24 que se hará este año, que si los dominicanos ausente y las mañanitas, las ensaladas, el pastel en hoja, jengibre o que si llegó Juanita. La manzana, la uva, el vino, el coquito, el aguardiente, la telera, la gomita y un borracho impertinente. Son cosas típicas de nosotros, son vaina de nuestra gente. Otros que disfrutan la Navidad son los niños, que ansiosos, esperan regalos y juguetes del niño Jesús y los reyes magos. Y si no se pudo en esta fecha, hasta la vieja Belén como excusa le inventamos. ¿Cuántas e importantes tradiciones tenemos los dominicanos con relación a la Navidad, fin de año y reyes? Es una fiesta constante, donde la familia y los amigos se acercan, olvidando las diferencias, los problemas, la corrupción, la delincuencia y hasta la reforma fiscal, y se sumen en un abrazo de paz. Estas fiestas podrían haber tenido sus controversias, prohibiciones y desacuerdos entre religiones en el pasado y hasta hoy en día. Pero, si con todo y eso, sirve de símbolo para permitir la unión familiar, la sonrisa en el prójimo y que cada año se reciba el natalicio del más grande ser en el mundo y de los tiempos. Entonces, si la Navidad nos brinda tantas cosas positivas, olvidemos la negativa y digamos, ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Rospero año y felicidad!